No quiero. Si quisiera jugar en MMO, jugaría en MMO. A mí esto de que acaba de pelear contra un dios en una montaña gigante, hayamos caído hasta los cimientos del propio mundo, destruido un cristal de los cinco que hay en el mundo, absorbido tanto éter que me han salido unos puños que te cagas mientras estaba transformando en un ser mitológico llamado Ifrit, y que lo siguiente que venga, un puto rato, me diga, por cierto, Clive, recoges unas maderas. Mira, me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Me transformo en Ifrit y te como la cabeza. Te meto un mordisco y te mato. Me están pidiendo que compre... No es broma esto. Me acaban de pedir que compre ajo. ¿Puedo comprar una nuez pepio? Esto es verdad, ¿no? Compra ajo y compra una nuez pepio. Me voy. Amigos, me voy a tomar por el culo. No, 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 no. O sea, peleé contra titán. Nos dimos de hostias. El calvo hijo de la gran puta absorbió tanto éter que se volvió en un titán extraño gigantesco. Vio a la tía que estaba simpeando bastísimo porque la pava se estaba follando a media tormentía. Pero el tío la vio mientras yo le comía un poco el cuello y se calentó tanto, tremenda calentada, que el tío, ¡buah, titán, gigante! Y yo me transformo en Ifrit y empiezo a pegar saltos. Volteretas. Le reviento. Le meto las... Los sacó como unos tentáculos. Se los metí por el orto. Nos caímos por el agujero que el tío generó. Caímos como al centro del mundo. Le reventé a patadas. Lo acabo de matar. Y me mandan a comprar ajo. Me mandan a comprar ajo. Tu puta madre va a ir a comprar ajo. Es que me voy a ver... Es que... Uf. Me voy. Me voy. O sea, esto me acaba de enfadar, pero no sabéis cuánto. Ajo. Tu puta madre va a comprar ajo. Un abrazo.